Vos Bataglia Bataglia, no se si estas viendo este video Si lo estas viendo De la berenjena de Yamaha hermano Ahi lo tenes Esto es el tema del Team Yamaha Y el tema tiene sus sus pies Ojo que hay tres de Yamaha de este lado eh No hacemos uno con los tres, perdoname que te lo diga No vale que no hacemos uno con los tres Si el coso es uniforme Víctor que opina Yamaha usted, un tipo experimentado Buena marca pero... Yo he visto cosas que subió al Facebook No quiere Yamaha usted me parece El problema es que se creen demasiado Se creen demasiado los usuarios de Yamaha Vos has sentido hablar del piloto Bataglia Corrió el Dakar varias veces, varios años consecutivos Si Tuvo peleando los últimos puestos Si amigo mio Con tres cincuenta corría Con tres cincuenta corría si 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 Con tres con cincuenta de lo que vale el cuatri La hija tambien es linda Epaa Declaraciones Intrusos Suedro Usted sabe que yo lo quiero un montón Usted El día de mañana vamos a comer asados juntos los domingos Le va a vaciar la heladera Le va a vaciar la heladera No no yo llevo el vino El vino, no cerveza Todo eso lo llevo yo Mauro Que tiene parecido Para mi vecino querido Para mi amigo personal El Gaby Bataglia Que me dijo Cristian, su compañero de equipo Que tenia miedo De que el 4 no subiera y por eso no vino ¿En serio? Podes creer Podes creer Pero bueno Igual Vamos a salir a pasear al parque Y nos voy a invitar a Bataglia Allá esta Luna Luna Bataglia, no le debo a la helada Si esa cagada no va a subir ahahahah ahahahah dinero, dinero